Buen día, le dé Dios. Empecemos nuestro rosario dedicándolo al Sagrado Corazón de Jesús. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dulcísimo Corazón de Jesús, tuyos somos y tuyos queremos ser. Consagramos nuestra persona, nuestra casa, nuestra familia, con todo lo que somos y todo lo que tenemos. Reina en nuestra casa, como el hogar que te pertenece, y no permitas que te sea arrebatado lo que con todo corazón te hemos consagrado. Derrama amorosamente sobre nosotros las bendiciones que has prometido a los que honran tu Sagrada Imagen. Enriquecenos con la paz de que gozan las familias que son de tu corazón. Compadécete de los ingratos que se alejan de ti. Ilumina a aquellos que todavía no te conocen, esas riquezas de tu amor, atraelos con la suavidad de tu gracia. Santifica nuestra casa, nuestra familia, para que acabando en paz la carrera en esta vida, pasemos a alabarte en la eterna mansión de la gloria. Amén. Gracias te doy Señor, alabo tu gran poder, que con el alma en el cuerpo me has dejado amanecer. Así te pido Señor, me dejes anochecer, en gracia y servicio tuyo, y sin llegarte a ofender. Los pasos que yo anduviere, tú me puedes ayudar, y si frágil cayere, me ayudes a levantar. Levanta mi pensamiento a tu dulce contemplación, no por mis merecimientos, sino por los de tu santísima pasión. El Señor que me redimió, hable y responda por mí. Aleje a los enemigos que vinieran contra mí. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío, en vos espero, y en vos me abandono. Amén. Mi amado, mi dulce amigo, cuatro cosas hoy te pido, con mucha necesidad. Paciencia para sufrir, fuerza para trabajar, valor para resistir las penas que han de venir y me han de mortificar. Temperamento sereno, para poder resolver las cosas con santa calma, y así tener en el alma perfecta tranquilidad. Eso tengo que pedirte, oh mi Jesús adorado, en este día consagrado, para adorarte y servirte. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu divino amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que instruiste los corazones de tus fieles, con la luz del Espíritu Santo, concédenos, que animados y guiados, por este mismo Espíritu, aprendamos a orar rectamente siempre, y gocemos de la dulzura del bien, y de sus divinos consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Confío el pasado a tu misericordia, el presente a tu amor, y el futuro a tu providencia. Señor, en el silencio de este día que comienza, vengo a pedirte la paz, la prudencia, la fuerza, la sabiduría y la humildad. Hoy quiero mirar al mundo con ojos llenos de amor. Ser paciente, comprensivo, dulce y prudente. Ver por encima de las apariencias a tus hijos, como tú mismo los ves, y así no ver más que el bien en cada uno de ellos. Cierra mis oídos a toda calumnia, guarda mi lengua de toda maldad. Cierra mi corazón y mi imaginación a todo juicio y sospecha, que sólo los pensamientos caritativos permanezcan en mi espíritu. Que sea tan benévolo y alegre, que todos los que se acerquen a mí sientan tu presencia. Sagrado corazón de Jesús, revísteme de ti, y que a lo largo de este día siempre yo te irradie. Corazón de Jesús, confío y confiaré siempre en tu bondad. Por el corazón de tu madre, te pido que no desfallezca nunca esta mi confianza en ti, a pesar de todas las contrariedades y pruebas que yo tenga, para que, siendo mi consuelo en vida, seas mi refugio en la hora de la muerte, y mi gloria por toda la eternidad. Amén. Primer misterio A la llaga del pie izquierdo de nuestro Señor Jesucristo Pedimos humildad, almas de amor inflamadas, meditar con atención las promesas regaladas del divino corazón. Promesa Promesa Al que Dios sirve, medite si un estado eligió, ya cuantas gracias necesite, mi corazón le dará. Jesús, manso y humilde de corazón, hacer mi corazón semejante al tuyo. Dulce corazón de Jesús, te amo, manso corazón, sé tú mi salvación. Dulce corazón de Jesús, te amo, manso corazón, sé tú mi salvación. Dulce corazón de Jesús, te amo, manso corazón, sé tú mi salvación. Dulce corazón de Jesús, te amo, manso corazón, sé tú mi salvación. Dulce corazón de Jesús, te amo, manso corazón, sé tú mi salvación. Dulce corazón de Jesús, te amo, manso corazón, sé tú mi salvación. Dulce corazón de Jesús, te amo, manso corazón, sé tú mi salvación. Dulce corazón de Jesús, te amo, manso corazón, sé tú mi salvación. Dulce corazón de Jesús, te amo, manso corazón, sé tú mi salvación. Segundo misterio. A la llaga del pie derecho de nuestro Señor Jesucristo. Jesús, pedimos la caridad fraterna, promesa, si discordia, el enemigo en las familias sembró. No teman, vengan conmigo, que la paz les daré yo. Yo seré para el que acuda a mi amante corazón, firme amparo, fiel ayuda y consuelo en la aflicción. Jesús, manso corazón de Jesús, te amo, manso corazón, sé tú mi salvación. Dulce corazón de Jesús, te amo, manso corazón, sé tú mi salvación. Dulce corazón de Jesús, te amo, manso corazón, sé tú mi salvación. Dulce corazón de Jesús, te amo, manso corazón, sé tú mi salvación. Dulce corazón de Jesús, te amo, manso corazón, sé tú mi salvación. Dulce corazón de Jesús, te amo, manso corazón, sé tú mi salvación. Dulce corazón de Jesús, te amo, manso corazón, sé tú mi salvación. Dulce corazón de Jesús, te amo, manso corazón, sé tú mi salvación. Dulce corazón de Jesús, te amo, manso corazón, sé tú mi salvación. Dulce corazón de Jesús, dulce corazón de Jesús, dulce corazón, dulce corazón, dulce corazón de Jesús, te amo, manso corazón, sé tú mi salvación. Tercer misterio. Tercer misterio. Tercer misterio. Tercero. 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 fervorosas en alas de la oración, se elevarán fervorosas a más alta perfección. Jesús, manso y humilde de corazón, haced mi corazón semejante al tuyo. Dulce corazón de Jesús, te amo, manso corazón, sé tú mi salvación. Dulce corazón de Jesús, te amo, manso corazón, sé tú mi salvación. Dulce corazón de Jesús, te amo, manso corazón, sé tú mi salvación. Dulce corazón de Jesús, te amo, manso corazón, sé tú mi salvación. Dulce corazón de Jesús, te amo, manso corazón, sé tú mi salvación. Dulce corazón de Jesús, te amo, manso corazón, sé tú mi salvación. Dulce corazón de Jesús, te amo, manso corazón, sé tú mi salvación. Dulce corazón de Jesús, te amo, manso corazón, sé tú mi salvación. Dulce corazón de Jesús, te amo, manso corazón, sé tú mi salvación. Quinto misterio, a la llaga del costado de nuestro Señor Jesucristo. Pedimos la gracia de la aceptación a la voluntad de Dios. Promesa. Jesús. Si mi imagen en tu casa honras con veneración, derramaré allí sin reserva los dones de mi corazón. Quien mi culto haya extendido, en mi corazón tendrá su nombre, por mí esculpido, jamás de él se borrará. Jesús. Jesús, manso y humilde de corazón, haced mi corazón, semejante al tuyo. Dulce corazón de Jesús, te amo, manso corazón, sé tú mi salvación. Dulce corazón de Jesús, te amo, manso corazón, sé tú mi salvación. Dulce corazón de Jesús, te amo, manso corazón, sé tú mi salvación. Dulce corazón de Jesús, te amo, manso corazón, sé tú mi salvación. Dulce corazón de Jesús, te amo, manso corazón, sé tú mi salvación. Dulce corazón de Jesús, te amo, manso corazón, sé tú mi salvación. Dulce corazón de Jesús, te amo, manso corazón, sé tú mi salvación. Dulce corazón de Jesús, te amo, manso corazón, sé tú mi salvación. Dulce corazón de Jesús, te amo, manso corazón, sé tú mi salvación. Dulce corazón de Jesús, dulce corazón de Jesús, dulce corazón de Jesús, señor, ten piedad de nosotros, señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros, señor, ten piedad de nosotros, señor, ten piedad de nosotros. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros, Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros, Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Trinidad Santa, que eres un solo Dios, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, corazón de Jesús, formado en el seno de la Virgen Madre, por el Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, al verbo de Dios, sustancialmente unido al Padre, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, de majestad infinita, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, templo santo de Dios, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, tabernáculo del Altísimo, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, casa de Dios y puerta del cielo, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, horno ardiente de caridad, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, santuario de la justicia y del amor, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, lleno de bondad y de amor, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, abismo de todas las virtudes, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, dignísimo de toda la alabanza, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, rey y centro de todos los corazones, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, en quien están todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, en quien mora toda la plenitud de la vida, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, en quien el Padre tiene todas sus complacencias, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, de cuya plenitud todos hemos recibido, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, deseo de los collados eternos, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, paciente y misericordioso, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, liberal con todos los que te invocan, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, fuente de vida y santidad, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, propiciación por nuestros pecados, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, colmado de oprobios, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, desgarrado por nuestras maldades, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, hecho obediente hasta la muerte, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, con lanza traspasado, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, fuente de todo consuelo, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, vida y resurrección nuestra, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, paz y reconciliación nuestra, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, víctima por nuestros pecados, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, salvación de los que en ti esperan, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, salvación de los que en ti mueren, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, delicia de todos los santos, ten misericordia de nosotros. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, perdónanos Señor. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, óyenos Señor. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, ten piedad y misericordia de nosotros. Jesús, manso y humilde de corazón, haced mi corazón semejante al tuyo. Oración Dios, Dios todopoderoso y eterno, mira el corazón de tu amantísimo Hijo, y las alabanzas y satisfacciones que en nombre de los pecadores te tributa, y concede el perdón a estos que piden tu misericordia, en el nombre de tu mismo Hijo Jesucristo, quien contigo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús, que has dicho, si quieres agradarme, confía en mí, si quieres agradarme más, confía más, si quieres agradarme inmensamente, confía inmensamente, y las almas confiadas son las robadoras de mis gracias. Fortalece mi confianza, que yo confío inmensamente en ti. En ti, Señor, espero, no se hayo confundido jamás. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío.